Quiero hablar en representación de todo este equipo para decirte que vamos a ser capaces, vamos a sobrevivir sin ti, ¿ok? Por supuesto. Vamos a hacer un programa cabal, vamos a hacer un programa serio, vamos a hacer un programa responsable y vamos a hacer un programa que responda a los requerimientos que nos hizo la radio, la dirección de prensa y la dirección de esta emisora. Así es. Y del conglomerado, que vamos a tratar de representar fielmente los principios que tú le inculcaste a cada uno de los panelistas y que por lo tanto vamos a seguir con una orientación clara en términos de hacer un debate sano y constructivo. O sea, profesionalmente vamos a sobrevivir. No sé si lo haremos humanamente. ¿Ya? Si me quiere. Yo creo que tu aporte ha sido fundamental para que este equipo engrane y que de alguna manera disfrute de lo que hace. Muchas gracias, Aldo. Ha sido un año, diez meses en que hemos, de verdad, Isabel, disfrutado hacer radio contigo. No, de verdad, muchas gracias. Primero hemos descubierto que estamos de cumpleaños el mismo día, lo cual es una cosa muy increíble. 31 de enero, los dos acuarianos. Y Aldo, para mí ha sido increíble trabajar contigo, un tremendo partner. Este programa sin ti no tendría el espíritu que tiene, no tendría las temáticas que ponemos. Yo de verdad nunca había hecho radio tan constantemente, siempre había hecho reemplazo, por lo tanto para mí ha sido puro aprendizaje. Y contigo al lado ha sido muy entretenido, muy fácil. Nos ganamos un premio más como radio, el premio de excelencia periodística por las historias de golpe. Así que también aprendimos muchísimas cosas lindas. Darles las gracias a Carlos Costa, por haber creído en mí, haberme invitado a trabajar acá, a Caíto, a la Camila, a Pancho, a todo el equipo de prensa, que está siempre detrás de nosotros acá también. Y principalmente a ti, porque fíjate que lo hemos pasado súper bien. Yo siempre me he sentido muy, muy bien aquí en la radio. Es una tremenda radio. Te conseguí un estacionamiento después de mucho tiempo. Sí, lo logré después de un año y ocho meses. Los últimos dos meses tenía estacionamiento. Tuvo que pasarlo de Camila, es que tuviera estacionamiento. Es que tenía una camioneta muy grande. No se me ocurrió, mejor modelo, mejor, pero mejor modelo para hacerte nuestro último obsequio de... Ah, tengo obsequio. Oye, pero se basaron. Pero por supuesto una despedida. Esto es como Don Francisco cuando uno se va. Una despedida de cabal. Ay, Camila, con florcita. Muchas gracias, querido equipo. La Camila aquí está detrás de todo. Con chocolate. ¿Lo puedo compartir? No, son para ti. Muchas gracias. Exacto. Qué lindo, se pasaron, de verdad. La mejor de la suerte es tratar de enreglar a la televisión pública, así como enreglaste a este conductor. Enreglado, nada, acá. Y por lo tanto, toda la suerte del mundo. Un abrazo, Isabela. Muchas gracias a los... Hoy me emociono a los auditores y a las auditoras por habernos seguido y por seguir haciendo País ADN, porque tienen que seguir acá. Queda mucho debate, muchas elecciones, así que País ADN sigue vivo, más vivo que nunca. Y un agradecimiento a los Rotarios y a los Leones de Talca, que también se han manifestado a través de las redes. De los Scouts de Talca, sí. Y de las viejas cochinas que mandaron... El Club del Libro. El Club del Libro. El Club del Libro y las viejas cochinas que han mandado emocionantes mensajes... Y los boteros del Río Claro y los completos de la Cinco Oriente, carrito número 3. El carrito 3. ¿Cómo olvidarlo? El carrito número 3 de los... Isabela, un abrazo. Que te vaya muy bien. Gracias a todos y a todas. Nosotros trataremos de sobrevivir mañana cuando sean las 9 y estemos en una solitaria, triste y desolada edición de... Ay, ya, el que le pone color. Vaya, vine. Ya, vale. Ya, bien, ciudad.